Yo bailo pa' mi Yo bailo pa' mi Pídeme lo que quieres y no te lo niego ¿Sabes qué? Lo que quieras de mí te lo doy Solo hay una cosa que me guardo nomás para mí Y cuando bailo, cuando bailo, cuando bailo Yo bailo pa' mi Para quitarme la pena y el odio Yo bailo pa' mi Ay, para curarme, para curarme Yo bailo pa' mi Porque si no bailo, porque si no bailo me duele todo Yo bailo pa' mi Yo bailo pa' mi